Muy buenas dragón boleros, dragón boleras, consolero y consoleras. Vamos a probar lo que es el multijugador de Black Ops 6. Bueno, pues nada. Aquí mi primera partida de multijugador. Llevamos ventaja, mantenedla a toda costa. Los han tomado a la delantera. Y claro, los mapas hay que sabérselos bien, tío. Tirador abatido, vamos a avanzar. ¡Cuidado al disparar! Por aquí ya vemos llegar a más gente. Este se ha quedado ahí campeando. Mira, 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 por ahí va corriendo un loco. ¡Vamos! Lolo mamata Lolo mamata Lolo mamata Señora Señora Listo Lilo ¡Suscríbete al canal! ¿Ves cómo funciona esto? ¡Ah! Me ha matado a Hitorfina, tío. He matado a la otra, pero estaba matado. Me vamos a que está en plomo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Coloco una mina de salto Piénsate bien tu siguiente movimiento Solicito un vuelo de reconocimiento Ya es mala suerte eso Ah, por lo menos voy a ir penúltimo A ver si subimos más Mi tiempo de cargo mucho está tópica Voy a tener mi colega en el que antes me ha ayudado un montón Lo que pasa que Desapareció Desapareció de la vida Desplegando RC-XC Desplazando una granada Asomarme y reventarme Me fue cereza Desplazando un funcionador aval TACOM, desplegad un ataque con Napalmich. TACOM, desplegando RCXD. TACOM, desplegando RCXD. TACOM, desplegando RCXD. vía, despego ganado. Menudo espectáculo gente! Queda hasta el penúltimo y todo. No queda ni el ultimo. Rispar! 5 bajas por llevar al chino puesto el chino price acá ya destruida el enemigo vale vamos por otra partida dónde están mis compis esto es un aeropuerto especie de a muerte a el tirón joder tío se iba para bien entonces con la bomba y todo no anda que yo voy destruye los cristales por ahí anda que yo voy a peñar se supone que sois los mejores de la tía demostrado anda había un tío por detrás ¿no? a esta gente se meten por aquí y por todos lados lo que me falta en mí es mucho calor de ustedes varias horas me ha dejado de ustedes varias horas y dale caña cago en los muertos mira cómo va a pillar el tío ahí un fragantito es que me ha encontrado a mí ahí ha cachado qué vergüenza tío oe tío 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 ¿dónde está mi equipo? mi equipo yo no lo veo ¿estoy yo solo o qué? es que no sé dónde está mi equipo ah todo contra todo vale sí es que fue malo tío todo y la peste todo y la peste todo y la peste voy a meter para otro lado madre mía otro el coche el tío acostado y me mata a mi todo es que el tío está escondido del coche pues tío que mal es no soy el último pero madre mía no soy el último pero que voy fatal mira qué pena por todos lados pulso rastreador hostil en vuestra zona yo que no gano ninguno ya me cago en los muertos te acabo te voy a ganar como sea ganar unas posiciones me da curiosidad si puedo romper que te escuchan disparar y viene el otro y te mata por detrás y y y y y y y y Oh, ahí te heo. Atención, helicóptero escolta enemigo en camino. Helicóptero se que está metiendo gente. ¡Voy! ¡RTXD enemigo en vuestra zona! ¡RTXD enemigo en vuestra zona! ¡Antes estaba super picante! ¡Voy! ¡Voy! ¡De joven hay! ¡Anda niño! Bueno, pues nada, me despido. Espero que os haya gustado esta partida y tal, y si queréis más, apoyadla. ¡Hasta la próxima! ¡Uff! Estoy quemeando, eh. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal!